ay cristo de mi vida ya cacheteame dios te traigo una suerte 700 pesos o si no se regresa su paquete mira ya esta viene rompiéndose esto ay hombre no tanto pedo por esto adios dios chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreado con mi la shiro de shiro no yume coraje coraje que vengo yo a hacer en el video del dia de hoy mira entrando te vengo a platicar es un unboxing de este paquetito que tengo aca que este paquete me debio haber llegado desde enero en instagram yo les he contado el via crucis que tuve que sufrir para que me llegara este paquete esto yo lo pedi desde el mes de enero y me debio haber llegado a la siguiente semana estamos finales de abril y apenas me llego y que crees la tienda se hizo bien bruta si no es hasta que yo le exigi no me manda mi chingado paquete ademas me llega y que me lo retiene la aduana que porque la chingada tienda no pago los impuestos y yo pague todo para que me llegara sin pedo a mi casa este video no es ni video denuncia ni para que me solucionen el pedo porque yo ya lo solucione tuve que ir a recoger mi paquete a porque hasta eso no me lo trajeron a mi casa este paquete yo lo pedi el 4 de enero me debio haber llegado a mas tardar el 14 de enero pero no me avisaron hasta finales de enero que mi paquete se habia retrasado porque uno de los albumes que habia yo comprado tenia retraso en su fabricacion lo cual se me hizo muy raro porque yo cuando lo pedi lo tenian en stock en la tienda la tienda es esta tienda muy popular es una tienda coreana que se llama K4Town o algo asi pero eso me pasa por bruta por no comprarlo en mi tienda de confianza aqui en Mexico que se encarga de todo esto oh no hombre no me llega aqui a mi casa de repente llega el repartidor de la paqueteria y me dicen traemos paquete para fulano de tal y yo dije que si yo no estoy esperando nada yo ya ni me acordaba mamona pues ya esto te digo 4 meses yo dije para mi ya me acerco y le digo ah si a ver soy yo de donde viene y me dice si le traemos un paquete pero tiene usted que pagar 700 pesos mexicanos como 35 dolares y yo guay de que no viene de que de la republica de corea del sur y yo ajas si pero quien lo manda y ya cuando me dicen que lo manda K4Town yo dije ah ok y le digo y porque tengo yo que pagar y me dice que pues porque lo retuvieron en la juana que no se que y yo dije wow y bueno me acordé en ese momento que a muchas de ustedes ya les ha pasado y que muchas de ustedes no han pagado eso y entonces la paqueteria no libera el paquete lo regresan a corea y ni se quedan con el paquete y ni les devuelven el dinero de lo que compraron entonces dije no mi amor si lo que viene aquí me costo mas de los 700 pesos y dije pues ni modo lo voy a pagar en lo que investigo a ver que pedo ah porque el señor de la paqueteria asi mira asi queria que yo le pagara y yo dije Jota esperate mamona yo no tengo 700 pesos aqui en efectivo apenas tengo pa tragar y esto yo lo compre te recuerdo en enero en enero mis finanzas eran diferentes le digo te voy a pagar con tarjeta manito chulo que no aceptamos pago con tarjeta lo tienes que ir a pagar entonces no vas a ocultar y yo guay esperate tantito a ver como te traigo una suerte necesito que me hagan una limpia con dos huevos por todo el cuerpo pero huevo de vato de hombre claro porque a ver si asi solamente se me va a la mala suerte ay no porque huevo de gallina después de ya no huevo de pollo hermano asi chiquitito no hombre yo de de esos que te dejan bruta tres dias ahorita me estoy viendo porque ya tengo el paquete de aca compre dos versiones del album de SM Tom de invierno compre el de ESPA y compre el de Curse Generation o GG y compre las tres versiones del mini album de Kepler el que salia en enero figurate tu chingado album de la SM desde diciembre ya vamos a llegar a la otra natividad ya esta le hicieron el bautizo la primera comunion la paradita al niñito dios y yo apenas ando recibiendo el chingado album de invierno suscríbete entonces mamona tengo que recuperar 700 pesos oye no estaban contemplados en los gastos de este mes mi economia como mi vida emocional y destable fragil a punto de colapsar ay cuando me dijeron 700 pesos o si no se regresa su paquete ay a mi me dio hermana el torsón en el fundillo me va a caer la azúcar la diabetes suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones sígueme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción si te sale algún anuncio mamona no seas culera por el amor de jesucristo velo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con chisme coreano más unboxings y que pueda yo comprar más merch de los grupos que nos gustan aquí en el canal hermana comenta y compártelo también me ayudas muchísimo por favor no seas malvada a ver yo aquí tengo mi computadora y yo en mi computadora me fui a hacer cronológicamente cada uno de los pasos y cada una de los sucesos que hubo en todo este caso te digo este video no lo estoy haciendo yo para que me regresen el dinero o para que se disculpe la tienda nada de eso que debería porque ni siquiera una tarjeta de descuento me dieron por haber esperado cuatro meses de chingado algo ah porque esto no es error mío déjame te digo estoy pero a la hora de los dineros y de las finanzas mi amor a mí si no entonces esto es de esa chingada tienda pero te digo eso me pasa por comprar en la competencia este video es únicamente para que ustedes se diviertan número uno se diviertan de mi desgracia y número dos si planean pedir en alguna de estas tiendas extranjeras porque siempre pedir en tiendas extranjeras que venden mercancía de kpop es un pedo ya sea porque no te lo envíen ya sea porque los impuestos porque muchas tiendas no te especifican que ellos no pagan los impuestos de importación que los tienes tú que pagar por eso te salen más baratos pero a la hora de que pagas los impuestos porque esto ya me había pasado una vez y en aquella ocasión fue con una tienda gringa se regresó mi paquete y no me devolvieron mi dinero entonces ya me había pasado una vez por eso yo antes de comprar esta vez en esta tienda me aseguré de que en mi compra ya vinieran los impuestos incluidos porque yo no quería volver a pasar el mismo pedo y mira lo que me sucedió entonces te digo esto es para que tú lo tengas de referencia yo no te voy a decir si compres o no compres ahí si te conviene o no te conviene o si te va a pasar lo mismo o no te va a pasar no esto es a mi lo que me sucedió para que lo tengas como referencia únicamente otra desventaja de las tiendas extranjeras principalmente principalmente de allá de Corea y de Estados Unidos el servicio al cliente es horroroso te contesto un bot porque su servicio de clientes su chat en su página es un bot no te contesta nadie ni hay un correo electrónico ni tampoco hay un número al cual puedes llamar ahora si llamo me va a contestar alguien en Corea y yo que le voy a decir como se desarrolla esta situación por ayer en el mes de diciembre tu tía SM Entertainment anuncia que va a lanzar un álbum especial navideño de sus grupos y que iba a lanzar una versión de cada uno de los grupos que iban a participar en esta colaboración dentro de ellos el de SPA y el de OGG yo la verdad es que compré estos álbumes no por las canciones porque ni me gustaron las canciones lo compré más por los conceptos visuales y lo compré porque no tengo nada de Girl's Generation que hayan lanzado en el momento tengo dos álbumes de Girl's Generation tengo Run Devil Run y tengo el mini álbum de Mr. Mister pero los pedí el año pasado y ya tiene mucho tiempo que salieron esos álbumes y luego además el concepto de OGG para este SM Tone ¿cómo se llama? SM Tone Winter Smoke o algo así me gustó mucho entonces dije lo voy a comprar pero la tienda aquí en México en la que yo compro álbumes no lo vendió entonces dije ¿qué hago? ¿lo compro o no lo compro? y como a finales de diciembre dije ya no lo voy a comprar ya pasó el tiempo además ya acabó la pre-denta de aquí a que me llega dije ¿para qué? ¿para qué? se anuncia el lanzamiento de Kepler y yo dije ¿será que compro el de Kepler? pero estaba yo indeciso porque ya había yo gastado mucho dinero y uno de mis propósitos para este 2022 era ya no gastar dinero en álbumes de K-pop a excepción de que fueran como urgentísimos en mi cabeza fue ok el último gustito que me voy a dar es comprar las versiones de los álbumes de Kepler pero cuando yo decidí eso ya era el día del lanzamiento ya había terminado la pre-venta en la tienda mexicana donde yo compro me acordé que varios de ustedes me habían dicho hermana hay una tienda desde Corea que te manda y que las compras cuentan para Gaon y que todo y en los chats coreanos y dije vamos a darle una revisadita yo ya había escuchado de esta tienda pero nunca les había yo comprado nada la verdad he comprado en tiendas extranjeras como dos o tres veces pero una vez compré en una tienda gringa y cuando me llegó aquí el paquete igual lo mismo pero esa vez se quedó en aduana en Ciudad de México porque no pasó porque había que irlo a liberar hasta las oficinas aduanales voy a gastar más en ir a pagar pasaje hasta allá para liberarlo si de regreso no me regresó mi paquete y desde ahí me quedó la experiencia de no volver a comprar álbumes principalmente o merch de Kpop en tiendas extranjeras y te digo que me cargo una suerte para mis compras en línea porque ya me pasó con Amazon ya me pasó con YG ya me pasó con SM ya me pasó con Weverse y ahora me pasa con esta chingada tienda que yo cuando lo vi todo me pareció súper bien yo dije uy chido porque hasta me salieron más baratos el día 4 de enero del año 2022 hago mi pedido entro a la página y veo que tienen a la venta las tres versiones de lanzamiento de Kepler y que lo tenían creo que con un descuento del 15% y luego además tenían las versiones de el SM Tom de invierno de SM Entertainment y lo tenían con 15% de descuento o algo así tenían un descuento que por eso fue que lo compré y cuando vi que tenían los de SM y tenían los de Kepler dije pues claro de una vez aprovecho y compro lo que yo quería comprar en diciembre y yo lo compré porque ahí decía que lo tenían en stock si me hubiera parecido en ese momento que no tenían en stock y que yo me tenía que esperar hasta el resurtimiento o que me pusieran ahí una anotación que la agencia en este caso SMTM no lo estaba fabricando y había retrasos en su fabricación y por eso ellos no lo tenían en stock yo no lo hubiera comprado porque yo lo que quería para luego eran los álbumes de Kepler ahí me parecía que estaban en stock entonces yo agarro tracatatra meto el set de las tres versiones de Kepler meto el de OGG y meto el de las ESPA me sale mi total y ahí me aparecía que mi pedido ya venían pagados los impuestos de importación yo no tenía que pagar nada llegando aquí a México ese paquete y luego además me aparecía el tipo de envío tienen un envío regular me parece que es como tardadito y luego tienen el envío express yo dije pues bueno lo tienen en stock y aquí me está diciendo que el envío express es de tres a cuatro días hábiles y yo dije súper bien 50 dólares me costó el envío 63 dólares porque aquí lo tengo 63 dólares de los cinco álbumes más 50 dólares del envío el envío se suponía que igual ya venía todo incluido y me iba a llegar así hermana yo esto lo compré el día 4 de enero te recuerdo a más tardar según por lo que explicaba la página esto me debió a este paquete este que está acá me debió haber llegado el 14 de enero cuando yo les conté de esto en Instagram en todo este tiempo que les he estado diciendo oigan pues no me llega mi paquete y la verdad es que ni había yo hecho caso porque me fui a la playa luego andaba yo pasando por un momento emocionalmente no el mejor entonces como que también no le presté tanta atención yo a esto y no me quitaba el sueño y según yo en mi cabeza este pedido lo había hecho como por el 20 de enero pero ya ayer que me puse yo a revisar cronológicamente todo cuando vi la orden de pago y cuando vi la orden del pedido lo compré el 4 de enero mamona 4 de enero durante este tiempo del 4 al 14 yo no tuve ninguna notificación por parte de esta tienda no me dijeron ya va tu pedido no me dijeron lo estamos preparando nada ni un correo primer correo que me mando la tienda fue hasta el día 27 de enero de 2022 cuanto tiempo ya había pasado desde que yo había hecho la compra y cuanto tiempo ya había pasado desde la fecha en la que se supone que me debió haber llegado un paquete me hablaron hasta el día 27 de enero de 2022 donde me mandaron un correo se los voy a poner por acá que me decía que debido a los problemas en el retraso de la fabricación o sea que el fabricante del álbum estaba retrasando su fabricación y por eso la tienda no me los podía mandar porque no los tenían en stock ahí fue cuando yo dije a ver como o sea me estás diciendo que se retrasó porque el fabricante no los está haciendo pero tú en tu tienda cuando yo los compré me decía que lo tenías en stock entonces que pasó ahí igual cuando me llegó este correo te digo ya había pasado un tiempo pero dije ok no pasa nada me llegará como para la primera semana de febrero el álbum en cuestión eran los dos álbumes de SMTGM por eso es que cuando yo les conté esto más o menos en un live me dijeron hermana pero por qué SMTGM por qué le estás echando la culpa a SMTGM porque se supone según lo que me dijo la tienda en ese primer correo es que SMTGM es el fabricante de su álbum y ellos estaban retrasando la fabricación y por eso no tenían en stock pero en el correo me decían que mi álbum ya estaría disponible durante la mitad de febrero no dijeron nada más no dijeron que pasaba con mis otros álbumes porque les recuerdo que venían los de SM y los de Kepler no me dijeron nada más me mandaron eso y yo dije ok seguí yo con mi vida haciendo mis cosas pero no me daba la opción ni de cancelarlo ni de que me hicieran un revuelso nada más me dijeron oye tu álbum me está retrasado y hazlo como quieras porque nosotros te lo vamos a enviar hasta cuando lo tengamos si me pongo a analizar ese correo básicamente eso es lo que me dijeron no tenemos tu álbum y hazle como quieras porque nosotros te lo vamos a enviar hasta que lo tengamos pero no me daban como cancelar mi pedido porque ya ya se había salido de la fecha en la que me debió haber llegado y por el envío express que yo pagué ya después de ese correo se supone que me debió haber llegado a finales de febrero o por lo menos una semana antes de terminar febrero porque se suponía que en la mitad de febrero a ellos ya les habían surtido de ahí no recibí ninguna notificación hermana llegó la mitad de febrero y nada ningún correo ni del estado de mi pedido nada se terminó febrero y nada inició marzo hermana y nada empecé a hacer mis planes para la playa y nada hasta el día 15 de marzo antes de irme a la playa me llegó un correo notificándome que ahora o sea para esto ya había pasado todo enero todo febrero y ya la mitad de marzo y hasta entonces me estaban volviendo a mandar otro correo ya había pasado un mes de que me habían mandado el primer correo con el retraso de mi álbum de mi pedido de todo el pedido porque no solamente me estaban retrasando un álbum no solamente me estaban retrasando los álbumes de ISM me estaban retrasando todo el pedido y eso lo entiendo porque yo lo hice todo en una sola compra en un solo envío resulta que el día 15 de marzo me llegó otro correo cuando me llegó este correo dije no estoy entendiendo porque se supone que todo esto lo tenían en stock y porque no me lo enviaron si no lo tenías en stock para que pones ahí en tu chingada página que lo tienes en stock si no era así para que después de que me llegó ese correo el 15 de marzo como a los 10 minutos me volvió a llegar otro correo en el que me volvían a repetir que el álbum que estaba retrasado era el de SM Entertainment que el fabricante nuevamente había retrasado la producción del álbum en este caso seguía siendo el álbum de SM Tom y que además me decían aquí te voy a poner ese correo que no podían garantizarme una fecha de envío me estás diciendo que yo te compré 5 álbumes en enero pero dos de ellos están retrasando y ahora no puedes decirme cuando me los vas a entregar pero tampoco me das otra opción de cancelarlo de reembolsarme mi dinero únicamente te lavas las manos diciéndome pues no podemos decirte cuando te lo vamos a enviar no hay específicamente la palabra es que no podían garantizarme una fecha de envío o sea que no me podían decir cuando me podía llegar bien me podía salir al otro día como hasta el próximo año ellos se lavaron bien fácil las manos eh hay que tener mucho cuidado con estas empresas extranjeras porque ya te digo yo las coreanas son muy así las empresas coreanas son muy perruchas a la hora yo de quejarme ellos podían decir pues nosotros no te estamos asegurando nada nosotros no te aseguramos nada en este correo entonces ellos tenían la forma de lavarse las manos cuando me llegó este correo fue cuando yo les empecé a contar de esto a través de mi instagram les dije hermanas fíjense que esto y esto me está pasando y varias de ustedes me contestaron las historias y me mandaron DMs diciéndome que lo mismo les había pasado a ustedes con esa misma tienda que no soy el único que esto le ha pasado a mucha gente en Latinoamérica y que luego cuando ustedes reclaman no les regresan el dinero no les contestan o se enojan o supuestamente les hacen el reembolso pero nunca les llega varios de ustedes me dijeron hermana sígueles insistiendo mándales correo búscalos por el chat pero mete la expresión para que te manden tus álbumes cuando pasó esto esto fue el 15 de marzo yo todavía seguía en mi pedo en otros pedos que tenía yo y yo estaba planeando mi viaje a la playa no es que no le haya prestado atención porque estaba yo al pendiente de esto sino más bien dije no le voy a dar tanta importancia porque pues se va a resolver en mi cabeza en mi cabeza es como me lo van a tener que enviar y si no meto un reclamo que me regrese mi dinero según yo era muy fácil porque no había yo entrado a su página a revisar la parte de contacto y de atención al cliente que es hermanas hermanas coreanas de esta página no es para tirarles que yo estoy contando mi historia lo que me pasó con su página porque ya ni Wichi se atrevió a tanto ya ni ya ni Satanás ni Lucifer se atrevió a burlarse de una como esta póngale más atención a su página si pongan un correo de contacto donde haya un humano contestando y pueda verificar porque el bot no funciona si tú quieres escribirle algo nadie te contesta te contesta el chingado robot ay no más coraje te da ay pero hasta la billy se me trepó ese día entonces yo no le había prestado atención al hecho de o sea yo no le di importancia como tal al dinero o sea dije ok se va a resolver me lo regresa yo me fui a la playa termino marzo y nada o sea esto fue el 15 de marzo hubieses esperado que para la última semana de marzo por lo menos otro correo diciéndome oye sigue retrasado nada empezó abril y nada entre el 14 y el 16 de abril yo hice un live en el que varios de ustedes me preguntaron hermana como va lo de tus álbumes ya te llegaron y ahí yo me acordé porque yo ya ni me acordaba yo regresé tan relajada de la playa hermana yo regresé tan bien servida de la playa que a mi se me borraron los problemas entonces yo dije ay equi y ahí me acordé y dije es cierto no me llega ese ese pedido y yo les dije luego los contacto luego les van un correo y ustedes me insistieron hermana mandales correo porque si no te van a hacer perdido ese ese pedido te van a hacer perdido ese álbum y no te van a regresar nada checale y yo dije será y entonces el día 17 está entre el 17 y el 16 la verdad es que no me acuerdo y de eso si no hice captura de pantalla bruta yo hubiera hecho captura de pantalla entré a su página para checar como mandarles un correo porque no me habían desde el 15 de marzo fue el último correo que ellos me mandaron notificándome que se había retrasado y de ahí más nunca me volvieron a decir que seguía retrasado no me volvieron a decir nada y tu esperas que cuando una compra está retrasada pues por lo menos te estén avisando cada semana pon tu que no a diario pero cada semana oiga estamos trabajando en su pedido sabe que sigue retrasado le enviamos un descuento mamona 4 perros meses y dijeras tu me costó 2 pesos 1 dólar se los pedí regalado me lo están regalando no lo pagué y además pagué el envío más caro o sea no me están regalando nada soy un cliente y yo como cliente tengo el derecho de quejarme y tengo el derecho de evidenciar lo que están haciendo mal si a mi no me cumplen con lo que estipulamos porque yo pagué por un servicio en una fecha estimada y cuantos meses pasaron de esa fecha espérate porque se pone más bueno este asunto mamona no creas que ya se resolvió y no espérate tantito les mando un chat el 16 o 17 de de abril no me acuerdo exactamente que día fue el que les envié el chat y ay para mandarles un chat hermana para empezar tienes que abrir el chat y es un bot y el bot te va diciendo por donde irte no hay una opción de de contactar a un a alguien a un humano no si quieren te pasan con un humano y si no chingado bot te termina solito la conversación porque me paso varias veces hasta que por fin mi mensaje le pudo llegar a alguien y sabes que fue lo único que me dijeron y hasta estoy dudando que haya sido una persona real o porque a ver si no fue el chingado robot lo único que me dijeron fue lo sentimos mucho su pedido sigue retrasado y yo les quise volver a escribir y ya no me dejó porque la persona o el robot que me contestó termino la conversación mamona y yo ignorada que ve y yo y el robot y yo hermana paso y dije ok voy a esperarme otro 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 rato otro mes y me acuerdo que muchos de ustedes me mandaron correos diciéndome hermana a ver si te lo mandan porque a mi me tardaron un año en mandarme un álbum y varios de ustedes también me dijeron que SMTGM hace lo mismo y es que miren SMTGM ya me lo hizo una vez también por eso yo la culpa está entre SMTGM y la chingada tienda la chingada tienda por no poner atención y por no notificar a sus clientes por no estar al pendiente de sus clientes y notificarles sobre sus pedidos cuando se retrasan ese es el error de la tienda la agencia es la culpable del retraso por no hacer si estás viendo mamona a ver señora SMTGM ahora si te quiero hablar a ti si estás viendo que se está vendiendo mamona agilizas todo el proceso no mandas a hacer 10 álbumes nada más si sabes que hay demanda pues claro mandase chingos no que esté una como esperando 4 meses para un álbum que me debió haber llegado en diciembre porque es de invierno bueno no en diciembre yo lo compré en enero pero en enero todavía es invierno es de invierno no de primavera mira hasta cuando me viene a llegar ya hasta florecieron las cacarandas y los ya hasta se secaron los cerezos y tú hasta ahorita vengas y mandarle mi álbum estoy bien emperrada pareciera que no pero estoy bien enocada porque además pagué más que esa a lo que vamos a llegar quiero que entiendas que mi coraje es por el o sea porque no me llegó a tiempo y porque no tuve ni siquiera una disculpa aún lo sentimos de parte de la tienda nada se hicieron bien brutas aquí está el truco tru que casualidad que el día 18 de abril que no me acuerdo que día fue ahorita te digo que día fue 18 que fue el lunes el lunes de esta semana mamona yo los contacte el fin de semana los contacte entre sábado y domingo y que casualidad que el lunes o sea al otro día lunes de esta semana esto yo lo estoy grabando 22 de abril el lunes 18 de abril me llega un correo notificándome que mi pedido que mi paquete ya estaba en los correos de Corea que ya iba a salir para México que había sido entregado en la paquetería en Corea o sea que tenía minutos de que la tienda lo había entregado a la paquetería para que saliera para México eso fue lunes 18 te recuerdo lunes 18 19 el 20 DHL ya estaba aquí en mi casa el 20 o sea así así me llegó en chinga loca nunca un paquete me había llegado tan rápido como me llegó este y tomando en cuenta que viene desde Corea claro aquí en Vio Express no debería de sorprenderme lo que me sorprende es que después de tanto tiempo si me haya llegado rápido que casualidad que yo los contacto el fin de semana y luego el otro día me mandan el paquete y dos días después ya estaba aquí en mi casa en mi casa ni siquiera en México en mi casa lo cual me hace pensar a mi que estas viejas de la tienda no se quien sea se les olvido y nada más le estaban dando largas que casualidad un día después de que la vieja se queja en su chat entonces si me lo envían yo estos se los conté en historias también y varios me dijeron es que hermana tal vez te lo mandaron bien rápido porque eres conocida porque tienes muchos seguidores no nada tiene eso que veré porque yo nunca y eso se los pueden decir cualquiera de las tiendas en las que yo compro aquí en México que nunca compro como Shiro de Shiro No Yume o como chisme coreano nunca compro utilizando mi mi fama que chileza ridícula digamos porque yo famosa no soy siempre compro desde mi cuenta personal y yo hice una cuenta personal en esa tienda con mi nombre personal o sea con mi nombre legal no con el de Shiro de Shiro No Yume no no fue en el Instagram de Shiro No Yume no fue yo como personal ellos no tenían ninguna forma de averiguar que ese paquete era para la vieja de Shiro de Shiro No Yume así que nada tuvo que ver el hecho de que yo tenga seguidores no vamos con lo que pasó cuando me llevo el paquete aquí en Me Casa ay la vieja tomó agua porque tú dirás bueno de que se queja esta vieja bruta ya le llegó que de gracias a Dios que no se lo hicieron perdido que si le mandaron sus chinados álbumes ahí te va te acuerdas que pagué 63 dólares de los álbumes más 50 dólares de envío pues que crees que llegando aquí en lo que les cuento esto porque esto me pasó hace dos días en lo que les cuento esto porque lo tengo fresquito aquí vamos a empezar a abrir esta caja llega el muchacho de DHL pero así eh ay luego los de DHL se pegan en el timbre como que como si uno estuviera sorda entonces yo justo me iba a meter a bañar cuando llega la DHL que traemos paquete para fulano y yo de que ah si soy yo me avisa mi mamá y mi tío que estaban afuera traen un paquete para ti y yo en ese momento dije que yo no he pedido nada y inmediatamente me fui a hacer memoria dije pedí en Amazon no no he comprado en Amazon desde hace dos meses no he comprado skin care el skin care que me mandaron ya me llegó no he comprado álbumes no he comprado merch no he comprado ropa no he comprado tenis nada entonces dije que es porque ni siquiera me acordaba yo que ya me habían avisado que este paquete ya venía porque te digo me avisaron el 18 y yo dije pues claro si ya salió de Corea esto me va a llegar hasta principios de junio porque es un envío internacional y porque luego se tardan un chingo en aduana a mi lo que me hace pensar es que porque pasó así en aduana como le dieron agilidad en aduana eso fue lo que me cobraron pero eso yo no lo debía haber pagado bueno ahorita te voy a dar yo las teorías ahí te va llega el muchacho y me dice que traigo pedido para fulano y tal ya salgo yo yo directo a firmar ya iba yo uy a ver tú le abeseo tras que me dice no te lo podemos entregar porque tienes que pagar 745 pesos mexicanos por liberación de aduana y yo como y el si y yo y el y yo y el le digo pero porque el chico no me supo decir nada más me dijo aquí nos aparece que tienes que pagar por la liberación de aduana porque ya lo pagó la paquetería a ver espera que está pasando yo ya pagué el envío porque me están cobrando más del envío yo estaba rebominando mi cabeza yo no llevaba la cartera entonces regresé a mi habitación por mi cartera y por mi por mi identificación y en mi cabeza fue como lo pago no lo pago que hago reviso no reviso en el correo de la tienda no decía que yo tenía que pagar aduanas esto es de México es de la aduana de México la paquetería porque no me avisó antes la paquetería le digo a ver préstame tu factura porque traían una factura y ya si revisé ahí que decía que tenía que pagar yo 745 pesos y le digo pero por qué y me dice no no o sea no me supo explicar nada más me dijo es por aduana bien esto fue un fracción de segundos en lo que pensé dije ok lo voy a recibir porque si lo regreso si no pago esto mi paquete se va a retener lo van a mandar otra vez a México y de México se va a ir a Corea del Sur y les va a regresar a la tienda y cuando yo lo quiera pedir de nuevo me van a volver a cobrar envío entonces dije ok pago los chingados 700 pesos y ahorita le pregunto a la tienda o investigo por qué fue esto y le digo voy a pagar con tarjeta y me dice no es que no no aceptamos pago con tarjeta y yo no pues y yo pues es que no tengo efectivo dice no pues es que no pagamos no aceptamos tarjetas y yo pues no tengo efectivo mamón hazle como quieras yo no tengo efectivo todavía que ni me avisa que voy a pagar 700 pesos 700 pesos que les recuerdo yo no tenía contemplados ni tenía por qué haber pagado porque yo cuando compré esto pagué todos los impuestos por eso yo me fijé claramente cuando yo hice el pago el 4 de enero me fijé porque yo sabía que el costo del paquete sobrepasaba lo que puede importar 65 dólares creo que nada más puedes importar como 50 dólares en este tipo de productos entonces yo ahí me fijé que viniera desglosado el tema de la importación por eso yo dije ah ok no voy a tener que no no se va a retener en mi paquete ay nos vamos a abrirlo yo te sigo contando ay donde no vengan todos y luego ay no se me hace que ni vienen ay no hombre no mira te lo juro que ya ando con un coraje abriendo esto pues vienen así ahí vienen ya los vi no creas tienda mamona que con esto me voy a contentar o bueno tal vez si ay es que es el de Kepler es que hermana la gatada la gatada eso es lo que duele ya ni se disfruta bien a ver como viene esto es que a mi lo que no me cabe en la cabeza es o sea si lo tenías en stock y porque no me lo mandaste luego entonces porque al otro día de que yo reclamé en su chat me lo mandaron y porque me llegó tan rápido o sea no me estoy quejando de que me haya llegado rápido que bueno porque además no es un favor eh el que me haya llegado rápido o sea el que me haya llegado en tres días no es un favor que me hizo la tienda ni es un regalo que me hizo la tienda no porque yo pagué en vía express mamona eso era de de entrada o sea de cajón aquí vienen ay donde sean iguales las ay hombre no tanto pedo por esto a ver vamos ay donde me haya ah no si me mandaron tres diferentes de las que ay ok bueno ok ya no no hombre no tanto pedo por esto esta horrible mamona ay no me digas que pague por esto ay no hombre mamona no me digas ay o sea si muy bonito y todo y todo lo que quieras pero es un sobre literal es un sobre cuando yo abra cuando yo abra esto esto se va a romper ay no no puedo yo creerlo esto chingada esto es lo que estaba retrasando tanto este chingado sobre es lo que y por culpa de estos dos perros se me retrasaron estos que también estos muy delgaditos pero bueno estos me gustaron más la verdad estos de las que estas tan bonitas estos si me gustan la mona o sea yo se que me van a gustar pero no puedo creer yo creer uy no porque además están bien elgaditos ay cuantas fotografías ha de traer el photobook de esto ay cristo de mi vida ya cacheteame dios ya señor proletor apague la cámara ya me perremas ay no ay hasta torzón me dio la tripa oye ay a ver si no me da diarrea oye el puro coraje ve que mira la verdad si te soy muy honesto si me gusta me gusta el concepto del sobre porque se supone que son documentos porque vas a ir a otro a su país mágico de la chingada ese pero esta bien delgadito mamona esta bien delgadito este es de spa y este es de las girls generation mira ya esta viene rompiéndose esto es que esto se va a romper como no abro cuando yo abra esto se va a esto viene pegado este aquí viene una etiqueta miren esta etiqueta viene uniendo el sobre cuando yo desprenda esto se va a romper la chingada la chingada etiqueta chingada vieja chingada a ver los de las kepler esto me gusta obviamente va a haber unboxing de todo esto hermanas estoy viendo que venga bien oye esta muy y los posters ay no hombre no estos si no traian poster estos me acuerdo que ya no traian poster te acabo de contar ya para terminar este video porque nada mas estoy haciendo coraje llega el muchacho de la paqueteria me dice que no me acepta el pago con tarjeta y luego me dice checarlo en la pagina marco la de DHL la señorita emputadisima la que me atendio emputada y yo tambien pues claro las dos emperradas la señorita no me supo explicar porque yo queria saber el motivo que me dijeran en aduana lo retuvieron porque excede el costo de lo que se puede importar porque son productos de discos porque son productos coleccionables porque trae un impuesto extra porque el remitente no pagó los impuestos que me dieran una razon se supone que a ellos como paqueteria la aduana les dice porque se esta haciendo ese pago no me supieron decir hasta el momento no supe que ya no me lo podian venir a dejar a mi casa porque ya habian venido una vez que ya no podian venir me lo dejar que yo tenia que irlo a buscar a las bodegas de DHL sabe dios donde estan las bodegas aqui en mi ciudad y ni me puse a investigar y si no ir a una sucursal cercana bendito dios tengo una sucursal por aca cerca como a 5 minutos porque si no me hubiera tocado ir a la chingada bodega o a una sucursal en el centro de la ciudad iba yo a gastar otros 400 pesos en taxi nada mas por el chingado paquete y que tenia yo que ir a pagar los 700 pesos y que ya no me lo podian venir a dejar a mi casa yo dije no hombre con tal de ya solucionar este pedo voy a ir te digo no me supo decir porque se retuvo mi paquete ni porque esos 700 pesos pero yo dije ok yendo a traerlo le pregunto al señor de la paqueteria porque porque seguramente ahi en su sistema les ha de aparecer lo mismo que no que puede haber muchas razones que ellos no tenian la razón en especifico y que si no lo pagaba yo pues mi paquete se iba y lo iban a mandar como que yo lo rechace al final de cuentas vamos a donde esta mi telefono vamos a hacer cuentas cuanto me cuantos dolares paré por por esto por estos albumes 37 dolares mas 50 del envio mas 63 de lo que me costo fueron 153 dolares por 20 3000 pesos mexicanos cristo de mi vida lo mismo que me costo lo de rosé y no hasta me sañe ay no hombre no había yo hecho la cuenta un mes de sueldo mamona ahora si le sumamos por lo menos un dolar por todos los días que esperé 30 días de enero mas 28 de febrero mas 30 de marzo mas 22 20 pon tu de de abril 108 dolares si les cobrara yo un dolar nada mas por el tiempo que me hicieron esperar yo soy de esas personas que digo ok lo que viene ahi vale mas que esos 700 pesos si lo regreso va a ser mas complicado recuperar mi dinero va a ser mas trabajo para mi entonces dije ok pago los 700 pesos si es por algun pedo de la aduana ok hay que cumplir con los reglamentos eso lo entiendo a mi lo que me causa molestia es la espera es que la tienda se haya hecho bien porque esto me debio haber llegado desde enero y me llega hasta ahorita y todavía me llega con problemas porque yo vi muy chiquito el paquete ahora entiendo porque pues si esto es una miseria ya me hubiera arrastrado el mar ahi la ola me hubiera llevado cuando me caia ahi en la playa me hubiera arrastrado asi ay no hombre no me da risa me da risa todo lo que me pasa asi pero tambien me enojo no mames imagínate que yo no hubiera tenido esos 700 pesos ah porque ahi te va la otra ni creas que te dan mucho tiempo para ir a recogerlo eh a mi los de DHL me dijeron te damos 5 dias hábiles para que vayas a recoger para que pagues esos 700 pesos y vayas a recoger tu pedido si no tu pedido se regresa y yo ah imagínate que no tuviera yo esos 700 pesos que de verdad todos mis ahorros hubieran ido ahi se pierde mi paquete porque les vale pero me pongo en la situacion de que suponiendo hay muchos fans del kpop que sus papas les hacen un regalo de un album de kpop imagínate que tu papa te compra un album de kpop y llega con que tienen que pagar ademas de lo que costo y ademas del envio 700 pesos tu mama te manda la chingada por supuesto y ahi es cuando entiendo cuando los papas se ponen fúricos y hacen pedo y digo es que yo tambien te hubiera hecho pedo ay no pero te digo a mi lo que mas me molesta es como todo lo que se tardaron y que ademas me llegue con problemas porque varios de ustedes me dijeron a traves de instagram es que hermana no es culpa de la tienda es culpa de la aduana porque ellos quieren cobrar todo yo entiendo todo eso y si a mi cuando compre el producto hubiera especificado ahi no incluye impuestos de importacion yo ya hubiera estado preparado y varios de ustedes tambien me dijeron hermana DHL siempre hace eso y te digo a mi se me hace super raro a mi yo siento yo mira mi teoria es que me estan cobrando mas por el envio porque fue un envio super rapido a mi una teoria de mi cabeza loca es que el dinero que era para los impuestos lo terminaron utilizando para el envio super express porque me llevo super rapido y por eso no se pagaron los impuestos y claro cuando entra el paquete a mexico la aduana cobra los impuestos a ella no le interesa de donde venga quien lo compro o si no ella cobra los impuestos entonces yo siento que eso paso porque ah porque yo los quise contactar quise contactar a la tienda a través de su chat mas nunca me respondieron me terminaba la conversación el chingado bot yo les escribio un mensaje y me lo terminaba me terminaba la conversación entonces yo no se que paso ayer hermanas les digo este video no es con el afán ni de que la tienda me regrese el dinero porque se que ni me lo va a regresar ni que me resuelvan y mira tampoco estoy buscando que la tienda me contacte y me diga nada una disculpa no me da igual ni siquiera voy a contestar o sea no me interesa ya eso ya los tengo acá ya el pedo ya esta hecho ya los subire ya pague mi dinero ya mas no quiero volver a saber de ellos esto lo hago para que ustedes tengan como referencia de que esto puede pasar entonces para que ustedes tomen sus precauciones no les digo que no compren compren si quieren pero revisen bien revisen bien guarden todo hagan captura de pantalla de todos los correos guardenlo para que a la hora de una reclamación ustedes tengan con que y principalmente cuando son cosas de kpop que tienes que pagar impuestos porque si no a la hora de la hora tu paquete se queda retenido allá a mi se me hace te digo que eso de que me haya llegado super rápido se me hace raro y a la vez no a la vez no se me hace raro porque yo pagué el envío express y porque ese es el servicio que me llegue así el hecho de que me haya llegado rápido yo no lo veo como un regalo de la de la tienda ni como una disculpa porque porque se tardaron tanto porque yo pagué ese envío express 50 dólares te recuerdo si yo no les hubiera mandado mi queja en el chat cuando pensaban enviármelo hasta diciembre cuando cuando pensaban cumplirme con algo que yo compre no que algo que me regalaran entonces tengan mucho cuidado ya saben que yo soy muy neta con ustedes y cuando algo sale bien se los cuento y cuando algo sale mal como esto se los cuento entonces tengan mucho cuidado ahora también yo algo que si le reclamé a la señorita que me contestó en DHL fue porque no avisan si ustedes como paquetería pagaron ese impuesto manden un correo tienen todos los datos de a donde va a llegar el paquete está mi correo ahí su correo su paquete tiene un impuesto por pagar cuando llegue a su domicilio va usted a tener que pagar tal cantidad manden un correo para no estar preparada no que te agarran en curva puro coraje puro coraje y no va a faltar la que va a decir acá abajo no hermana es que la aduana es así o es que la paquetería no es culpa de la tienda ni culpa de la agencia si es culpa de la agencia por retrasar el chingado álbum bueno según la tienda según la tienda la agencia retrasó la producción eso dicen ellas yo no sé yo no fabrico los álbumes yo no estoy ahí en el módulo de fabricación a ver si los están haciendo no suponiendo que lo que me dijo la tienda es verdad si es culpa de la agencia porque desde ahí está el problema ellas se tardaron en fabricar el álbum y por eso la tienda no me lo pudo mandar ahora también es culpa de la tienda el tema de los impuestos porque me están cobrando algo que se supone que yo ya había pagado no va a faltar quien defienda la tienda acá abajo y quien diga ay no ay pero con esto ya con esto me va a quedar la experiencia para no volver a comprar en páginas extranjeras y para seguir comprando en mi tienda de confianza aquí de México que mis comadres nunca me han hecho una gatada con un álbum ni nada siempre es más ya tengo allá atrás los álbumes de la teyón que tengo miedo de abrir los álbumes de teyón no vayan a venir así de delgaditos que bueno el estilo de SM2TM es hacer álbumes así muy delgaditos porque estoy viendo los de esta que tengo ahí igual muy delgaditos ya me llegó el álbum de la teyón ahí antes que estos y eso que el álbum de la teyón tiene un mes que salió mamona y me llegó muchísimo antes mis comadres jamás me han hecho la gatada eso me pasa por irme a comprar a otra tienda y no comprar la mis comadres sigan viendo mis videos hermanas para que yo les pueda seguir grabando más unboxings para que puedan seguir comprando más álbumes enseñárselos quiero hacer un sorteo pero no de álbumes esta vez quiero hacer un sorteo de productos coreanos como una caja misteriosa comprar rifar una o dos tal vez no lo sé pero para eso necesito que ustedes sigan reproduciendo los videos dándole like y pues nada ríanse que este video les sirva para reírse un rato de mi desgracia para que se desestresen en su domingo porque esto lo voy a subir domingo espero que se hayan desestresado en su domingo de toda la tarea de todo el que hacer que tengan que hacer de lavar ropa de lavar el calzón de dejar percudida la playera del uniforme que se rían un ratito de las pendejadas que le pasan a esta vieja loca miren mejor y mejor que me pase a mi a que les pase a ustedes agradezcan que me pase a mi mejor que me pase a mi no a ustedes hermanas yo no las quiero ver con la cara fruncida les da una embolia un torsón al rato del tanto coraje no hermano yo tengo una señor productor una que no se le fue la boca de un lado ahí por un coraje que hizo pero bueno esa gente es mala y a la gente mala le pasan cosas malas no será que yo soy mala diosito te equivocaste yo no soy mala porque me están pasando estas cosas a mi yo no soy culera bye 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 ¡Gracias!